Hola, voy a mostrar cómo hacer una máscara para tu salud y la salud de los demás en un minuto. Venga. Venga. Voy a mostrarles cómo hacer una máscara de una camiseta para tu salud y la salud de todos los demás. Voy a mostrarles cómo hacer una máscara para la salud. Vamos a verlo en un minuto.